Un domingo más en el barrio De sillón jugando al mario Bailo en mi mente cabe que te pienso Baby, como quisiera que estuvieras aquí Derramando miel por toda la casa Y un puñado de sal pa' estar en mi salsa Dando y pítono en los dos Viándome por donde voy Fly me to your world Cause you're good to me Como un gufa en la mañana Como la risa de mamá Como un pesaje a tu cana Se quemó ¿Por qué no vienes conmigo? Wow, wow Soy buena por mí Cuando me dicen me extrañan Cuando te trepas y juegas Y luego lento me arañas Girl, wow, oh, oh Te estoy cantando y presto atención Wow, wow Voy a ser que tú sea tu déjà vu Bañera con mucho shampoo Tu cuerpo saltando vapor Y mirada como un igloo And I don't mind if you wanna stay awake Que empañando mis planes Y derramando miel por toda la casa Y un puñado de sal pa' estar en mi salsa Dando y quítomelo slow Guiándome por donde voy Fly me to your world Chiquito Cause you're good to me Como un gufa en la mañana Como la risa de mamá Como un pesaje a tu cana Se quemó ¿Por qué no vienes conmigo? Wow, wow Soy buena por mí Cuando me dicen me extrañan Cuando te trepas y juegas Y luego lento me arañas Girl, you go, oh, oh Te estoy cantando y presto atención Wow, wow Oh, oh Du, 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 du Ooh, oh, 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 oh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh ormuş It's ¿Nerdina? ¡Pá!